Bienvenidos a un nuevo vídeo, ejercicios para prevenir el dolor de cuello. Siéntate en posición cómoda con la espalda elongada hacia arriba y los hombros alejados de las orejas. Inhala inclinando la cabeza hacia un lado, exhala volviendo en círculos, evitando llevar la cabeza hacia atrás. Vamos a hacer 8 repeticiones de cada ejercicio y puedes ir coordinando los ejercicios con la respiración de pilates, inhalando por la nariz expandiendo las costillas evitando inflar la barriga y exhalando por la boca apretando barriga y costillas. Inhala subiendo los brazos hacia arriba. Exhala bajándolos, colocando las manos a nivel de la coronilla bajando cabeza y hombros. ¡Gracias! 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 Inclina el cuerpo y un brazo hacia un lado. Mantén las piernas hacia abajo sin subir las rodillas hacia arriba. Inhala mirando con la cabeza hacia el brazo de arriba, exhala girando la cabeza mirando el brazo de abajo. ¡Gracias! ¿Cuál es el fuego? ¡Gracias! 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 Repetimos hacia el otro lado y un poco, hasta luego, Inhala girando la cabeza mirando el brazo de arriba, exhala mirando el de abajo. Inhala girando el brazo de arriba, exhala mirando 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 el brazo de arriba, exhala hacia adentro. Inhala enderezando la espalda, hombros hacia atrás y hacia abajo y mirada al frente. Coloca las manos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos hacia adelante. Exhala aumentando la elongación de la espalda creciendo desde la coronilla hacia arriba al mismo tiempo que tiras desde los hombros hacia el suelo. Inhala relajando la tensión. Coloca las manos a nivel de los hombros. Exhala girando la cabeza y el cuerpo con las manos. Coloca el cuerpo hacia un lado. Inhala volviendo. Ve alternando un lado y el otro. Mantén las caderas hacia adelante sin rotarlas. Relaja la postura manteniendo espalda elongada, mentón ligeramente cerca del pecho y los hombros hacia atrás y hacia abajo. Empieza a abrir y cerrar la boca lentamente. Relaja la postura, la respiración y listos. Relaja la postura, la respiración y listos. Relaja la postura, la respiración y listos. Relaja la pancilla. Relaja laatlónica. ¡Gracias!